Bien amigos, ya estamos de regreso en 24 horas y el esperado día llegó. Hoy cientos de truchas fueron degustadas por múltiples comensales, quienes no solo disfrutaron de su sabor, sino que aprovecharon para recrearse con la pesca de nuestro producto Bandera. De la pileta a la mesa, más de mil truchas vivas fueron trasladadas desde la famosa piscigranja de Ingenio hasta la pileta del Parque Tupac Amaru, para deleite de los aficionados a la pesca. Loquísima, y una nueva, mira, la pesca de colo, o sea, soy lo máximo acá. ¿Primera vez que pesca hoy? Primera vez y de verdad una experiencia muy bonita para unir a la familia, para estar con los chicos, excelente, y sobre todo que te la preparan acá, o sea que las que somos neófitas en la cocina estamos salvadas. La Dirección Regional de Producción de Junín organizó la pesca deportiva para promocionar la venta y consumo de las nutritivas truchas, consideradas como producto Bandera de la región. Bueno, bien, acá hemos, para la pesca hemos habilitado mil truchas, para que pueda la gente entretenerse y desarrollar esta habilidad en lo que es la pesca deportiva. Para disfrutar este día y pasarlo con la familia, ¿no? Y luego comer, y con la parrilla. Está barato, vengan todos. A pesar de la lluvia, nadie quiso quedarse sin su caña de pescar, menos aún cuando la oferta incluía cocinar tu propia trucha y disfrutarla a la parrilla. La población, anualmente la producción de trucha es de 2.400 toneladas anuales. Queremos incrementar esta producción, justamente estamos promocionando por ello la pesca, el consumo, la venta de la trucha. El director regional de producción, Gualdis Vilcapoma Manrique, espera que el evento promocionado por Semana Santa sirva para incrementar la crianza de truchas, que en Junín llega a las 2.400 toneladas por año. Bueno, invitarlos a participar no solo aquí en el parque, ¿no? Sino también en las lagunas de Janchiscocha, en las lagunas de... Las 7 lagunas de Janchiscocha que tenemos en Rikra, en Jauja, en los recursos hídricos que tenemos en la región, toda vez que la trucha es un producto bandera de la región y también un producto que no solamente es de consumo interno, sino de externo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!